Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos adelante. Un código, un vídeo. En este caso vamos a hablar del calentador Junkers y bueno, son aparatos bien avanzados que nos dicen más o menos lo que le está pasando. En esta ocasión vamos a hablar del código E1. Cuando nos salga este código, ¿qué puede estar pasando? Bueno, pues lo que tiene que ver con el sensor de temperatura de salida, ¿no? En este caso, pues puede haber tenido un sobrecalentamiento. Bueno, ¿por qué puede ser que tenga el caudal correcto, el aparato de entrada, de salida? Vamos a probarlo en ohmios, a ver si está bien esta sonda de temperatura y si no, pues sustituirla. El caudal es importante, que sea el adecuado, que no tengamos ningún sobrecalentamiento en la salida. Si el caudal es mínimo, ya sabéis que la máquina nos va a dar errores. Y una vez hecho estas pruebas, mirad también el cableado, las conexiones, que lo hemos solucionado, el código E1, pues ya sabemos por dónde van las cosas, ¿vale? E1. Chao.